Estas son las fatales consecuencias que simplemente mancharon sangre en los asfaltos de esta carretera que conecta Iquitos con diferentes poblados teniendo la ruta final la ciudad de Nauta. Sí, estamos hablando de la carretera Iquitos-Nauta, una vía que hoy está en peligro y que durante estos últimos años cientos de personas murieron a causa del mal estado en la que se encuentra esta autopista de aproximadamente 115 kilómetros. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto viene realizando trabajos de mantenimiento y recuperación de la carpeta de rodadura en los tramos que presentan serios daños o mejor dicho, sectores en el que la capa asfáltica estaba deteriorada como consecuencia de las lluvias que caen frecuentemente en nuestra zona y por el mismo paso de los años. Sí pues, la carretera Iquitos-Nauta hoy en día está peligrosamente transitable debido a que las tuberías del alcantarillado desde el inicio de su instalación no fueron reparadas por más de muchos años atrás y es por eso y por las constantes lluvias tuvieron que colapsar, dejando estos graves resultados. Nos encontramos en el kilómetro 19 de la carretera Iquitos-Nauta y aquí, como podrán observar nuestras cámaras, esta autopista ya se encuentra a punto de colapsar. No es que haya colapsado recientemente. Todos estos problemas se han presentado antes de que nosotros asumamos el gobierno en determinados tramos y con el temporal lluvioso que se presentó el primero de abril ha significado que salga a la luz otros problemas en la misma, en la vía. ¿Con qué problemas? En cuanto significa alcantarillas, tenemos el kilómetro 9, el kilómetro 4, el 15, el 19, el 21 que ya hemos resuelto el 22, del 22-300 que también hemos cambiado la alcantarilla, está con alcantarillas 9, el 22-600 del mismo modo el 23-200 y el 23-500 que fue la última intervención del 23-500 el pasado martes así como estos trabajos que se han hecho en todos estos tramos, vamos a seguir según el orden de prioridad por riesgo que signifique para la transitabilidad, vamos a seguir interviniendo. Próximamente vamos a intervenir el kilómetro 19. Adolfo Monsalve, quien es el director regional de transportes y comunicaciones, asegura que la dirección está tomando las acciones correctivas en mantener en buen estado la carretera Iquitos-Nauta, si bien recordamos, a inicio del mes de abril del presente año varios tramos de la carretera comenzaron a hundirse en su gran magnitud los vehículos tuvieron que hacer transbordo de Iquitos a Nauta o viceversa Monsalve refiere que hicieron hasta lo imposible por reparar estos desastres ya que el canon que ellos reciben fue recortado. Es un presupuesto de emergencia que hemos habilitado, bueno, hemos dispuesto a con cargo a los recursos ordinarios de lo que es la dirección de transporte que ha significado algo de más de 400 mil y tantos soles más o menos con ese presupuesto que significa recursos ordinarios hemos adquirido alcantarillas, hemos adquirido, hemos contratado maquinaria pesada como es las excavadoras, porque el gobierno regional ni la dirección de transporte posee este tipo de maquinaria. Contraluz fue hasta el lugar de los hechos, donde estos hombres trabajan casi todo el día reparando los hundimientos de esta carretera y que algunas personas, dueños del volante no son conscientes del por qué la demora en los trabajos de mantenimiento pues estos obreros nos explican al respecto. O sea, esta carretera nunca tiene mantenimiento. Mientras están todavía no, pues, de los alcantarillados no, pero el mantenimiento del desmonte, de los costales, sí, tiene mantenimiento continuo. De hecho, alcantarillados no todavía, recién están cambiando, no están mal. ¿Qué estado han encontrado el alcantarillado, o sea, el sistema de alcantarillado aquí en la carretera por más de 10 años que no fueron cambiados? Ya aproximadamente, mucho más también. Mucho más tiempo. Mucho más tiempo, tiene que ser. ¿Cómo lo han encontrado ustedes? ¿Deteriorado, colapsado? ¿Cómo lo han encontrado el alcantarillado? Colapsado. La parte de abajo, ya están sumidas. Después de que se están hundiendo, porque la parte de abajo, pues, después de que como estaría oxidado, se van cerrando. Como va sumiendo desde la parte de abajo, entonces va asentando, pues. Pero eso es lo que está sucediendo ahorita esto y todo este costo. Pero eso no solo es el problema. La carretera de Iquitos Nauta, específicamente en el kilómetro uno y medio, justo en el sector del terminal, donde los vehículos pesados van y vienen por este lugar y, sobre todo, aquellos peatones que arriesgan su vida al cruzar este tramo de la carretera, pues simplemente no cuenta con la semaforización respectiva, ni mucho menos la señalización de tránsito. Los encontramos en el sector del terminal, justamente en el kilómetro uno y medio de la carretera Iquitos Nauta. Y aquí, como podrán observar, en las cuatro esquinas de este lugar, es que no cuenta con ninguna señalización ni tampoco el semáforo respectivo. Aquí, en esta autopista, ya se han registrado varias muertes debido a estas irregularidades. Así es, los transportes públicos, conocidos popularmente como los colectivos, ingresan sin ningún control. Aquí, en esta parte de esta carretera, varias muertes ya fueron registradas por el simple hecho de que las pistas no fueron señalizadas. No hay semáforos, ni tampoco la policía de tránsito. Sí, hay que correr de vez en cuando, pero no hay que corretear como locos, pero hay que correr, cuando se debe correr. ¿Y por qué se debe correr? Porque a veces, ¿cómo te puedo decir? ¿Es ganan o es competencia? No es competencia, sino es que hay que adelantarnos un poco para hacer nuestra distancia, para no corretear, hay que jalar un poco. Sé sincero y a la firme, ponte la mano al pecho y dígame, ¿corretean o no corretean? A veces, a mí. Sí, debería haberse malo, porque muchos accidentes hay, y a estos cojules les conviene porque corretean, de todas maneras. ¿Ve que en esta pista no hay señalización y tampoco es semáforo? No hay nada, te das cuenta, no hay nada. Acá hay un colegio, que hay niños que se pasean por acá, que es peligroso para ellos. Como ustedes ven, no hay nada acá, es más, ni policía Claro, por supuesto, porque hay muchos peligros, porque sale del terminal y también viene de la carretera, las movilidades, hay mucho tránsito, tiene que haber. ¿Cuántos accidentes graves ha habido por acá? Muchos, joven, más adelante había incluso hasta muertos, de las granjas vienen los carros. ¿Y siquiera hay la señalización de tránsito? Nada, pues nada, eso tiene que haber, joven. Lo que nos dice la Dirección de Transportes y Comunicaciones es que estos problemas serán resueltos a mediados de este año, ya que como sabrán, el presupuesto del canon fue recortado. Adolfo Gonzalve, junto a estos obreros, hacen hasta lo imposible de superar estos graves daños que atentan contra la vida humana. Las anteriores gestiones no hicieron nada, absolutamente nada, por mejorar esta carretera Iquitos-Nauta que avisa peligro. ¡Gracias!